Última hora, a la almada de la ciudadanía de Puerto Rico, 29 asesinatos en el fin de semana. Triste despedida de año para una familia que pierde a su hija a causa de una bala perdida. No hay bala al aire, no, la vida a quien puede quitarle yo. Dale chico, piénsalo bien, estamos matando sin saber a quién. No hay manera de parar este sufrir, el control se ha perdido en la sociedad. Ahora matan a todos, por igual y solo hay una forma de actuar, hay conciencia y de tu, tu maldad, tu maldad. Es una tragedia, otra vez, lo que pasa cada día por el odio. Se ve como la violencia desmenuza la conciencia de la gente que no piensa. Es una tragedia, otra vez, lo que pasa cada día por el odio. Se ve como la violencia desmenuza la conciencia de la gente que no piensa. No hay bala al aire, no, la vida a quien puede quitarle yo. Dale chico, piénsalo bien, estamos matando sin saber a quién. Por un momento de placer fue un sueño menos seño. Este mundo se perdió en un segundo yo, yo tú lo pienso bien. No se tiran bala al aire para pasarla bien. ... Pero está lleno de signo